¿Tienes que hacer un trabajo de investigación? ¿Sabes por dónde empezar? Necesitas saber cómo buscar información y aprender a diferenciar la información de calidad de la información basura. Y también, por supuesto, cómo elaborar ese trabajo. ¿Sabes cómo encontrar la información que necesitas? ¿Cómo buscar un libro o un artículo de revista? ¿Cómo localizar artículos de revista en papel o electrónicos? Pues desde la biblioteca te podemos ayudar. Necesitas saber de qué recursos de información dispones en la biblioteca de la universidad. ¿Sabes que disponemos de montones de recursos electrónicos accesibles 24 horas al día y 7 días a la semana? Te podemos enseñar cómo acceder a ellos, las mejores bases de datos que tenemos de cada materia y también qué tipo de libros electrónicos te pueden ayudar. También deberías pensar en cómo redactar el trabajo. Te podemos dar unos consejos muy útiles sobre cómo hacerlo. Además, es posible que tengas que hacer una presentación oral y para ello te ayudaremos a hacerlo mejor. ¿Sabes que es importante incluir en tu trabajo las ideas de otras personas que han investigado en el mismo tema antes que tú? Pero debes tener claro qué es el plagio. Debes utilizar la información de manera ética y legal. Porque copiar, además de inmoral, es ilegal. Para no plagiar hay que citar. Pero, ¿sabes cómo citar? Hay distintos estilos de citas y debes saber cuál es el indicado para la materia en la que trabajas. Además, tu trabajo debe incluir una bibliografía o lista de referencias bibliográficas que se corresponda con lo que has citado a lo largo del texto. En este pequeño curso te vamos a ayudar a saber cuándo necesitas información, dónde encontrarla, cómo distinguir la información de calidad de la que no la tiene, cómo usarla de manera ética y legal y cómo presentarla adecuadamente. De esta manera mejorarás tus resultados y sacarás más provecho de tu trabajo. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!